En Bolivia, Chile, Argentina y Perú, los pueblos originarios recibieron el Huicacuti 5530. El presidente Luis Arce junto al expresidente Evo Morales fueron parte de la ceremonia central en Tiahuanaco. El relator especial de la ONU, Diego García Sayán, presentó su informe sobre su visita a Bolivia y la justicia en este país. El ministro de Justicia precisamente alertó que sectores podrían tergiversar este informe. Bolivia logra un récord histórico de exportaciones hasta abril de este 2022. El superávit alcanza los 698 millones de dólares. Hola y bienvenidos a BTV Noticias, edición digital. Soy Ariel Sánchez y estas son las noticias que debes conocer a continuación. Con un ritual a la Pachamama, Bolivia recibió los primeros rayos del sol del año nuevo andino amazónico y del Chaco 5530. Desde Tiahuanaco, el presidente Luis Arce, acompañado por la población y autoridades de Estado, manifestó que el nuevo año siempre nos llena de esperanza con presagios de buena cosecha y siembra y, sobre todo, unidad de los bolivianos. A la ceremonia principal llegó también el expresidente Evo Morales. Una diversidad de actos se cumplieron en los 222 sitios sagrados en todo el país, a donde varios ministros asistieron a los actos para el regreso del sol. En la ocasión se refrendó la unidad del país como una prioridad para este nuevo año andino amazónico y del Chaco. Hablamos del informe que presentó el relator especial la madrugada de este martes ante la ONU. Diego García Zayán presentó su informe sobre la visita que realizó a Bolivia en el marco de la investigación de la crisis del 2019, que dejó un total de 38 muertos y decenas de heridos. Diego García Zayán remarcó en parte de sus observaciones los dos años sin justicia para los familiares de las víctimas de Sencati Guayani, como un hecho que obliga al Estado boliviano a encaminar acciones judiciales contundentes. Igualmente mencionó la necesidad de hacer ajustes al sistema judicial boliviano. Inmediatamente el ministro de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia hizo referencia a imprecisiones en el informe de Zayán que podrían ser tergiversadas fundamentalmente por los políticos de oposición. Nosotros vemos con profunda preocupación que muchos de los sectores puedan tergiversar o malinterpretar determinaciones y afirmaciones del relator que han tenido como fin buscar el permanente mejoramiento de la administración de justicia en el país. Ya en concreto se han dado pasos a partir de la visita del relator. Tenemos ya designado al viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina y coincidimos en la necesidad de ajustar la ley 073 y todo el trabajo que viene emprendiendo el Ministerio de Justicia para dar el fortalecimiento necesario a esta modalidad de administración de justicia que es fundamental en el país. En otros temas Bolivia alcanzó un superávit de 698 millones de dólares en el primer cuatrimestre de la gestión 2022. Los mismos que se convierten en un ahorro de divisas para respaldar la economía nacional y que además marca un récord histórico para el país. Esto nos deja un superávit comercial que es cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, señalaron las autoridades del Banco Central de Bolivia. Concretamente el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, hizo referencia a las reservas que quedan precisamente del Banco Central de nuestro territorio nacional. Este es un indicador muy bueno, agregó la autoridad, cuando algún inversionista extranjero desea invertir en el país porque sabe que tenemos un superávit comercial y eso quiere decir que nuestra moneda es fuerte y confiable. Este aspecto va en contramano de lo que está pasando en el resto de los países que tienen una inflación demasiado alta, al revés de Bolivia, que tienen la menor inflación del continente. Estas son las noticias más destacadas que debe conocer ahora. Soy Ariel Sánchez y le agradezco por su atención. Le reitero la invitación a seguir todos los temas informativos más destacados en nuestras redes sociales. Permiso.